Bueno, yo creo, les deseo lo mejor. Yo creo que cada partido tiene que escoger las personas que mejor considere puedan conducir su destino. Yo les deseo mucha suerte en ese sentido. Creo que el FMLN, como el resto de partidos, deben de tener personas muy buenas dentro de sus filas. Entonces, lo que lamento es que no veo las posturas de esas personas de cara a los temas nacionales, o sea, quienes están candidateando, como el señor Flores y otras candidaturas que están ahí, pues no les he oído posturas respecto a los grandes temas que están dirimiendo el país. Creo que es un error que el Frente o cualquier partido político se sigan viendo el ombligo en cosas internas, en tanto el país requiere de posturas claras respecto a los grandes temas económicos, sociales, de seguridad pública. Y creo que los partidos siguen ensimismados en sus líos internos y no determinando posturas claras ante la sociedad sobre los grandes temas países. Gracias. Ojalá, ojalá lo puedan hacer. Yo creo que les deseo lo mejor en ese sentido. Pero digo, las señales que estoy teniendo es que no los veo. Por ejemplo, yo más me imaginaba al señor Paz desempeñando los temas del Consejo Municipal de San Salvador. Yo me imaginaba más al compañero Simón Paz acompañando a la gente que está siendo perseguida en el centro de San Salvador, o sea, hablando con la gente, que la gente sienta la solidaridad, el calor humano. Pero bien, está en el pleito interno, en la justicia interna del FMLM. Y esa es la parte que yo lamento mucho. Cualquiera de los perfiles que conduzca al frente, pues tendrá el mismo reto, la misma responsabilidad de poner a tono a ese partido con los temas de país. Por ejemplo, en los candidatos no veo, veo al señor Flores y no le escucho posturas claras respecto a la naturaleza dictatorial de este gobierno. Veo sus TikTok, veo sus publicaciones sobre las plantitas, sobre los animalitos, sobre sus cactus, pero no le oigo posturas que refieran firmeza respecto a los graves problemas que están ocurriendo en el país. Yo creo que nadie se debe de hacer a un lado, o sea, el FMLM tiene larga vida, ARENA tendrá larga vida. El problema es que esa larga vida no vaya a ser vegetal. O sea, alguien puede tener larga vida conectado a un respirador, pues y sin aportar absolutamente nada a los temas estratégicos del país. Entonces yo creo que el tema no es si se respira o no se respira. El tema es qué capacidad de aporte estratégico tienen estos partidos en cuanto a los problemas que vive el país. Entonces yo creo que ellos deben de revisar eso, salir de su internismo, vincularse a la gente. Y por otro, yo creo que es natural y todos esperamos de que en este periodo, antes del 2027, surjan nuevas opciones políticos partidarias en el país. Eso será saludable para poder encontrar los caminos por medio de los cuales la sociedad busque salir del periodo de oscurantismo que hoy tiene este país. ¿Podríamos ver a su persona alguna vez más regresa? Mi rol está más bien en la sociedad civil. Yo soy un experto en temas electorales, investigador de temas democráticos, de temas institucionales, y yo creo que hoy por hoy mi rol es acompañar las luchas del movimiento social. Yo creo que se necesitan nuevos rostros en la política partidaria y los nuevos rostros que surjan en la política partidaria, pues yo estaré presto a acompañarles, a apoyarles, a ayudarlas, pero creo que más bien lo que esperamos es que surjan esos nuevos rostros. Y el rol de los que venimos ya de la veteranía, de la participación política estará en resistir, en acompañar esos esfuerzos, en contribuir, en que hayan nuevos esfuerzos exitosos en la sociedad. Bueno, yo creo que en realidad el principal problema que estamos viviendo en el país es la excesiva centralización del poder. Por lo tanto, en realidad sobran los procedimientos y los mecanismos, cuando todos sabemos que en definitiva lo que se va a terminar eligiendo en la sociedad legislativa será una institución o magistrados que sean afines al oficialismo. O sea, realmente, más allá de que se cumplan los términos de ley, los procedimientos, los mecanismos, en definitiva el problema esencial del país es que estamos ante una centralización del poder. que no va a cambiar con la celebración de estos procedimientos, lastimosamente. O sea, lo que vamos a seguir teniendo es más de lo mismo, o sea, una excesiva centralización del poder, porque en definitiva, bueno, de eso han habido varias señales. Una señal ha sido lo parco, lo difícil que ha sido para el Consejo Nacional de la Judicatura, que incluso tuvo que ampliar los plazos porque no había suficiente materia prima. O sea, muchas personas que se podrían animar a postularse y competir, saben que es infructuoso. O sea, si alguien no está dentro de la línea de pensamiento del oficialismo, no va a pasar el rasero de la Asamblea Legislativa, que está bajo control, en este caso, pues, del partido Nuevas Ideas, del partido de gobierno. Entonces, yo creo que ese es el tema esencial que vive el país, que estos mecanismos, estos procedimientos, estas normas, no resuelven el tema esencial, que es la falta de institucionalidad, la falta de democracia, y la separación constitucional de los poderes de Estado. Bueno, hay un procedimiento constitucional que establece el artículo 203 de la Constitución, y es que los partidos presenten, postulen propuestas de personas que no sean orgánicas de su fila, que no sean afiliados de sus partidos, y a estas personas las puedan proponer internas, y es la legislatura la que tiene la potestad de poder escoger dentro de esa perna, entrevistar a esas personas, valorar su currículum, valorar sus respuestas, y sobre eso elegir. Ahora, el tema, y ese procedimiento no solo opera en El Salvador, en la mayoría de países de América Latina, ese mecanismo de postulación existe. O sea, hay otros lugares donde son las Cortes los que lo proponen. Entonces, yo creo que ese mecanismo hasta hoy ha sido válido, porque lo que se esperaría es que haya medianamente equilibrio. Hay gente que dice, no, es que queremos en la institucionalidad electoral a personas que no tengan nada que ver con los partidos políticos. Bueno, es imposible eso, ¿por qué? Porque cada ciudadano tiene su corazoncito puesto en alguna parte del espectro político, en la izquierda, en la derecha, en el centro, simpatiza con el partido A, con el B o en el C. La única manera de poner personas asépticas en esos cargos es, bueno, convocando a la Corte Celestial, pero la Corte Celestial no se ocupa de los temas electorales. Entonces, por lo tanto, la realidad es, no se puede despolitizar ni despartidizar un tema que en definitiva va a pasar por el mayor filtro partidario, que es la Asamblea Legislativa. Y ese filtro partidario está dominado por una sola fuerza política. Por lo tanto, quienes crean ilusamente de que se puede despolitizar, despartidizar el mecanismo de constitución del Tribunal Supremo Electoral, pues van a dormir un dulce sueño, porque eso esencialmente no se puede modificar, incluso aunque cambiaran la constitución. Por ejemplo, hay tres escenarios. Escenario número uno, que las cosas estén como están y, por lo tanto, los tres principales partidos que ganaron mayoría en la última elección postulan terna y dos ternas las postulan la Corte. Escenario uno. Escenario dos, que de la misma forma en que ilegalmente reformaron el artículo 248, pues también reforman el artículo 203 y separen, por ejemplo, a los partidos y todas las propuestas vengan de la Corte Suprema. ¿Qué va a pasar si los partidos no postulan, sino que la Corte Suprema envía las cinco ternas, como mencionaron algunas personas de Nuevas Ideas? Bueno, no van a proponer los partidos de oposición, sino que el único que va a proponer va a ser el partido oficial, pilla la Corte Suprema de Justicia. ¿Se va a despartidizar el sistema? No, va a quedar en manos de un partido político. Tercer escenario, que se separen las facultades administrativas y jurisdiccionales, tal como ocurrió en la última década en Honduras y en República Dominicana, que separaron el ente administrativo, que ve las cosas técnico-electorales, del ente jurisdiccional que ejerce justicia en materia electoral. Pero, igual, vamos a tener un órgano partizado, politizado. ¿Por qué? Porque hay una fuerza política que, de la misma manera que ha controlado la Corte de Cuentas, que ha controlado la legislatura, que ha controlado el Poder Judicial, no va a dejar de controlar al Tribunal Supremo Electoral. ¡Gracias! ¡Gracias!